¡Suscríbete al canal! Os presento al Jesús Soto, el profesor en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Viene a hablarnos un poquito de las matemáticas y algo de superhéroes. Sí, sí. ¿También? Entonces, bueno, dadle la bienvenida a Jesús. Te agradecemos enormemente que estéis aquí con nosotros. Y nada, espero que disfrutéis todos. Muy bien. Gracias, gracias. Peredo lo ha dicho, pero nosotros nos conocemos de hace ya unos cuantos años, no tantos. Porque fue una amiga en la Facultad. Y desde entonces, pues bueno, conservamos una buena relación. Y me ha pedido hoy que venga a hablar. Y espero no aburriros demasiado, ¿vale? De lo que voy a hablar, quizás algo que no habéis oído nunca antes. Y es que, bueno, vamos a hablar de matemáticas, pero en particular vamos a hablar de Google, zombies y otros superpoderes matemáticos. Ya sabéis, y si no os lo vamos a contar ahora, que las matemáticas dan superpoderes. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros, así antes de empezar, ¿cuántos de vosotros tenéis un teléfono móvil? Levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros usáis Google a diario? ¿O la Wikipedia? ¿Cuántos de vosotros usáis WhatsApp a diario? Miles de veces, ¿verdad? Como dos mil o dos mil mensajes al día. Bueno, pues todo eso, adelante. Todo eso funciona con matemáticas. Y hoy os voy a contar, os voy a dar unas cuantas pinceladas. Antes de empezar con la charla propiamente, quiero hablaros de una cosa, de mitos. Porque en la sociedad, muchas veces cuando hablamos de matemáticas, pues hay muchos mitos. Primer mito. Las matemáticas no son creativas. ¿Qué pensáis vosotros? Tengo interés en vuestra opinión. ¿Son creativas sí o no? Levantad la mano a los que pensáis que sí. Los demás no tenéis opinión, me calláis. Tenéis opinión para todos. Mirad. ¿Conocéis esta escultura? Sí. ¿Vale? ¿Qué es esta escultura? El David de Miguel Ángel. Es una cosa absolutamente impresionante. Pregunta. ¿Este tipo era un creativo sí o no? Sí. Obviamente. Pues él no era matemático, no existía esa disciplina entonces, pero usaba las matemáticas. Si alguien va a la Capilla Sixtina y sale un poquito de matemáticas, se da cuenta de la cantidad de pensamiento matemático que aparece en su obra. Este tipo era un creativo y hacía matemáticas. ¿Vosotros pensáis que hacía matemáticas para aburrirse? No. ¿No? O sea que empezamos a sospechar que algo de creativo tiene. El siguiente es que empieza a culpir las rodillas. El tercero de la ESO y ahora, y uno empieza y se pasa un año entero haciendo ejercicios de culpir un día. Esa no es manera. Así nos enseñaría escultura. Pues es una cosa similar a lo que tenemos con matemáticas, que nos esforzamos mucho en objetivos de este año hay que saberse. Castillos de fracciones, polinomios y no sé qué. Y nos pasamos el ambiente entero haciendo ejercicios eso. Y nos falta un poco apreciar la escultura completa. La escultura completa es maravillosa. Hay una cantidad de matemáticas que no habéis oído que es increíble y hacen cosas chulísimas. Entonces yo hoy os voy a contar cuatro historias, muy rápidamente. La charla es un poquito larga, la voy a cortar para que no se den tiempo de tocar todas estas cosas. Algunas las contaré un poquito más deprisa. ¿Vale? Pero os voy a contar cuatro historias. Cuatro historias que son cuatro superpoderes. Cuatro superpoderes matemáticos. Que todos disfrutamos gracias a las matemáticas. Porque muchas veces pensamos en un matemático y pensamos que un matemático tiene esta pinta. Pero no es verdad. Los matemáticos en realidad nos parecen más a esto. O, o, si sois de Marvel, a esto. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo que nosotros hacemos por la sociedad. Vosotros... Mirad, las matemáticas ciertamente son unos superpoderes. Pero ya sabéis que con un gran poder llega una gran responsabilidad. ¿Vale? Igual que hay superhéroes, hay supervillanos. En las matemáticas. Por ejemplo, hablando de supervillanos. ¿Conocéis a quién es este tipo? Sí. El chico es Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook. En lugar de compañía respetable, vamos a llamarlo así. Vosotros sois todavía pequeños, pero cuando sois un poquito mayores, firmáis un contrato. Yo sé, contrato en la primera hipoteca. Abajo, en letra chiquitísima, que siempre dice... Usted accede a sus datos, se accedan a terceros. Pues eso lo que quiere decir es que están vendiendo tus datos. Todos esos datos los están vendiendo. ¿De dónde más nos sacan? Información pública, cosa que se encuentra en Internet. Por ejemplo, vuestros perfiles, si los tenéis abiertos. Y si no, casi también. Porque Instagram, Facebook y WhatsApp son la misma compañía. ¿Vale? No les hace falta permiso para transferir datos a una otra. De redes sociales, como os digo. De aplicaciones. ¿Esas aplicaciones gratis que instaláis? ¿Sí? ¿Esas que ponen la banderita con publicidad abajo? ¿Sí? Esas venden vuestros datos. De vuestras aplicaciones que utilizan la localización. La aplicación no sé qué necesita permisos para acceder a la localización. ¿Estás de acuerdo? Sí. Está vendiendo tus datos. De tu televisión. ¿Tenéis alguno en casa una televisión inteligente? Una Smart TV que se llama Televisión. Muy bien. Pues esas televisiones agregan tus datos de qué programas ves, qué programas no ves, qué publicidad aguantas, cuándo cambias de canal, cuáles de la publicidad que más te gusta. Todo ese tipo de información se vende. Se transmite por infección. ¿No? Pues tú eres una persona normal, un zombie te ataca, te muerde, y tú sufres un proceso de... ¿De acuerdo? Y en días o meses o horas o minutos te conviertes en un zombie y entonces puedes seguir contagiando a la gente. Más o menos, ¿no? ¿Os suena esto a algo? Sí. ¿Sí? ¿A qué? Así es como se transmiten las enfermedades infecciosas. Exactamente. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa con los dos. ¿Vale? Bueno, para empezar un zombie... ...y casar, ¿vale? Y con vosotros dos. Estos dos son dos amigos. A veces, a veces, que esté expuesto al virus zombie. Como en este caso, no se aprecia muy bien, pero a este le ha mordido a alguien, le ha mordido un zombie y se ha puesto aquí como una toallita. Él no lo sabe todavía, pero se ha expuesto al virus zombie. Se ha contagiado y se transforma en un zombie. ¿Vale? Que ya puede contagiar. Y una vez que se vuelve zombie, no hay cura para ser zombie. ¿Vale? Entonces, digamos que cuando uno es zombie, lo tienen que retirar, que se llama. ¿Y qué pasa si actuamos el día 5? Antes de una semana. Entonces sí. Entonces nos cargamos. ¿Vale? Es decir, si antes de una semana hemos conseguido erradicar la epidemia zombie, entonces vivimos contra el pinta. ¿De acuerdo? Esa es una alternativa. Bueno, en la práctica real, cuando alguien es maleta, pudiéramos, cada uno de nosotros que ha sobrevivido a los primeros 5 o 6 días, tuviera una medicina mágica, ¿vale? Que es capaz de curar a 8 zombies a tu madre de todo. Imaginaos eso, ¿no? Bueno, cuando eso ocurre, pues se analiza, porque todo esto se puede analizar matemáticamente, que para eso hacemos matemáticas, ¿vale? Se puede analizar y en realidad eso nos da mucho margen, ¿vale? Dependiendo de cuán buena sea esa medicina mágica, ¿vale? Resulta que podemos esperar incluso hasta 9 días antes de que la incidenación ni nos coma. ¿Cómo se llama esa medicina mágica? Dime trayectos. Vacunas. Hay una profesora de la Universidad de Sevilla, que vosotros conocéis, que se llama Clara Grima, que ha escrito un libro prelicioso que se llama Las matemáticas que higitan tu salud. Donde explica esto y explica un montón de cosas más. ¿Vale? Mirad. ¿Habéis oído hablar de esta enfermedad? Sí. ¿Habéis oído hablar? Nadie ha pasado el sarampión aquí, ¿verdad? Nadie ha pasado el sarampión. El sarampo cada año. ¿Por qué? Bueno, Clara Grima lo explica en su libro estupendamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque se demuestra matemáticamente. Esto no es cuestión de opinión, ¿vale? Esto no es que uno piense que las vacunas son buenas o malas. Es que se demuestra que si la población no está vacunada al 95%, entonces es posible que ocurra una epidemia de sarampión. Sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. ¿Vale? Y cada enfermo de sarampión me parece que puede contagiar. No me hagan mucho caso, lo dicen en la memoria. ¿Por qué contagiaría 18 personas a su alrededor? Es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Si la población no está vacunada al 95%, puede haber una epidemia de sarampión. Y la gente se muere de sarampión. No mucha. O sea, en una población sana no se muere mucha gente. Pero la gente se muere de sarampión. Los zombies ganan, ¿eh? O sea, y este número que está diciendo, este número... Mirad. Si Sota me dais como una cosa de estas charlas, que sea esta. Vacunados. No hay caso en los antivacunas. No por nada, o sea. Porque las matemáticas están en su contra. ¿Vale? Es una realidad. Esto no es discutible. ¿De acuerdo? Hace falta, hace falta que la población tenga esa medicina mágica, esa defensa, o las epidemias nos comen. Eso es una realidad. ¿Vale? Segundo superpoder. Tercer superpoder. ¿Habéis oído hablar del Brexit? Sí. Muy bien. ¿Sabéis que estamos a dos semanas del Brexit, no? ¿Cómo? Sí, con tres semanas del Brexit. Bueno. ¿No se sé qué? ¿Qué es el Brexit? Reino Unido se quiere separar de la Unión Europea. ¿Vale? Bueno. Aquí estáis todos. Aquí estáis todos. Vamos. Si alguien no está aquí, me extrañaría. Me pasé horas buscando. ¿Vale? O sea, lo que ocurre normalmente es que hay un mercado con un montón de compañías. Y lo que hace una, si PPFone saca una tarifa superbarata, si PPFone o regala 20 gigas y mil minutos, menos no, menos no, en caso más, ¿vale? Por tres euros. Pues las otras compañías tienen que hacer una oferta similar, porque si no se quedan sin clientes, se levantan. ¿No? O sea, si yo te digo hoy, mira, ¿cuántos datos tienes? ¿Cuántos? 10 gigas. Si yo te ofrezco 50 gigas y llamadas ilimitadas por 3 euros menos, te cambias. O sea, lo que haga cada compañía tiene efectos sobre las demás. Y estas compañías no están colaborando unas con otras, al contrario, se están quitando clientes unos a otros. ¿Vale? Entonces hay una manera matemática de modelar esto. Yo solo he puesto dos actores, ¿vale? Que se llaman el dilema del prisionero. Solo he puesto dos, porque si no se complica un poco, pero solo dos. ¿Vale? Entonces tenemos dos ladrones. ¿Cuál es el dilema del prisionero? Ahora vuelvo al Brexit. Tenemos dos prisioneras que han cometido un robo. Pero estos dos son dos pringados y les ha pillado la boli. ¿Vale? Entonces la boli los pone en dos telas separadas. Y a cada uno de ellos le hace la siguiente oferta. Dice, mira, como tenemos pruebas, más o menos, no tenemos todas las pruebas, pero tenemos parte de las pruebas. Si tú confiesas que has robado y acusas a tu compañero, te cae solo un año. Pero si tú no confiesas y tu compañero confiesa, te van a caer tres. ¿Vale? Es decir, si tú reconoces que has robado y acusas a tu compañero, un año. Si tú no confiesas, pero tu compañero confiesa y dice que tú has robado, tres años. Y si ninguno de los dos confiesa, os vais a la calle porque no tienen pruebas definitivas. Libres. ¿Está claro? Esa es la oferta que hay en la de cada uno. Pues no os caíes. ¿Cuántos confesaríais y acusaríais a vuestro compañero? ¿Y cuántos os quedaríais sin confesar? ¿Y si vuestro compañero confiesa? ¿Yo? 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 Es un nombre confuso porque ni es una teoría ni son juegos. ¿Vale? Pero esta situación se puede plantear de esta manera. ¿Vale? Aquí tenéis el jugador A, la entidad A, y aquí tenéis el otro jugador. ¿Vale? Los dos prisioneros. Y los dos tienen la opción de confesar o no confesar, confesar o no confesar. Y estos números significan que cada uno gana o pierde. Por ejemplo, si este de rojo confiesa y acusa a su compañero, y este de verde no confiesa, este se va a su casa y este le caen tres años. ¿Vale? Si este no confiesa y este no confiesa, bueno, pues tienen una condena reducida. Un año. Si este no confiesa, pero el otro sí, este se va a su casa y a este le caen tres años. ¿Vale? Y si los dos confiesan, pues los dos reciben una pena de dos años. ¿Vale? En esa situación, pensad un momento antes de contestar. ¿Cuál es la estrategia óptima? Oye, permitidme que os haga la pregunta de otra manera. ¿Cuál es la estrategia óptima para ti sin saber lo que va a hacer tu compañero? La estrategia óptima es confesar. ¿Vale? ¿Cuál es la estrategia óptima para los dos? No confesar. ¿Vale? Aquí hay un dilema. Aquí hay un dilema. ¿Habéis visto esta peli? No. ¿Una mente maravillosa? Es la historia de John Nash, que en realidad tenía esta pinta, porque en la peli es un poco petón, pero en realidad tiene esta pinta. ¿Vale? Que definió lo que se llama un equilibrio de Nash en teoría de juegos. Que es una situación, un conjunto de estrategias, una por cada jugador, en la que ningún jugador mejora sus resultados si cambia su estrategia, entra donde mata mal bien. A donde voy es, ¿cuál es la estrategia óptima de este juego individualmente? La estrategia óptima individual es, como habéis dicho, confesar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo confieso, tanto si él, o sea, si el otro no lo confiesa, me voy a casa. Y si el otro confiesa, me quedan un par de años. Pero es mejor que quedarme un año, irme a casa es mejor que quedarme un año, y dos años es mejor que tres años. O sea que individualmente, esa es la estrategia óptima. Y como veis, la estrategia óptima no coincide con la estrategia óptima global de los dos. Volvemos al Brexit. Hay estudios que dicen, esto es un análisis cualitativo, ¿vale? No es cualitativo, pero con esto nos vale. Si la Unión Europea adopta una estrategia dura en la negociación, y el Reino Unido adopta una estrategia dura en la negociación, las consecuencias para el Reino Unido pueden ser negativas, y para la Unión Europea, negativas o cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque si la Unión se va muy disgustada, pues pueden tener consecuencias para el resto de los socios, o quizá no. Bueno, si la Unión Europea es flexible, y el Reino Unido es duro en la negociación, para el Reino Unido tiene consecuencias negativas, y para la Unión Europea hay consecuencias muy negativas. ¿Por qué? Pues básicamente porque ha dejado que el Reino Unido haga lo que le dé la gana. Y los otros socios de la Unión dicen, ah, a lo mejor yo puedo hacer lo mismo. ¿Vale? Si la Unión Europea es dura, y el Reino Unido es flexible, para el Reino Unido puede tener consecuencias o negativas, o neutrales. ¿Por qué? Bueno, pues porque pueden llegar a un acuerdo, el tema de las fronteras y tal y cual. ¿Vale? Y para la Unión Europea serían neutras. ¿Vale? Pues ni gana ni pierde. Y si los dos son flexibles, para el Reino Unido ni gana ni pierde, pero la Unión Europea puede tener consecuencias negativas. ¿Por qué? Los otros piensan, bueno, si estás ahí, a lo mejor yo me voy, me salgo igual de bien. ¿Vale? ¿Cuál es la estrategia óptima en este caso? Venga, matemáticas para la Unión Europea. A ver, estadistas. Fijaros que el equilibrio se produce en este caso, en que la Unión Europea le apriete las tuercas al Reino Unido. Y por cierto, viendo las noticias, parece ser que lo que te ha pasado estos días. ¿Vale? Y ahora, pues no está en nuestra mano lo que ha hecho el Reino Unido, pero sus consecuencias pueden ser o negativas neutras, o negativas. ¿Qué tienen que ver las matemáticas y el amor? ¡Tela! ¡Tela! Lo vais a ver ahora. Yo creo que aquí, yo creo que aquí, vos vais a ver todos reconocidos. yo estoy pensando, ¿cuál es el problema que yo quiero resolver? El problema que yo quiero resolver hoy es el siguiente. Yo, salgo con chicas, a lo mejor, empecé a salir con chicas, y llega un momento en la vida de una persona, de muchas, no de todos, pero de muchas, es que uno, quiere dejar de salir con chicas, sentar la cabeza y casarse. ¿Vale? O, si sale con chicos, pues a lo mejor algún día quiere casarse. Yo qué sé. O sea, la pregunta es, ¿cómo encontrar al elegido? ¿O cómo encontrar a la elegida? ¿Vale? Porque, ¿cuál es mi problema? Mi problema es el siguiente. Bueno, esto, no me lo he inventado yo, esto lo cuenta una matemática que se llama Hannah Fry, en un libro que se llama Las matemáticas del amor. Es divertidísimo. ¿Vale? Pero mi problema es el siguiente. ¿Cuándo dejo de salir con chicos o chicas, y me quedo con el definitivo? ¿Cuándo he encontrado a la persona con la que yo quiero pasar el resto de mi vida? ¿Me explico? ¿Este es? Pues claro, uno, hay unas reglas, ¿vale? Unas reglas. La primera, cuando paras, paras. Es decir, cuando tú paras, ya no puedes seguir saliendo. Tú paras y te sientas la cabeza, ya no puedes seguir saliendo con chicas o con chicas. ¿Vale? Cuando paras, abandonas el mercado, por decirlo de alguna manera. O sea, perdieron una manera. ¿Vale? La siguiente regla es que no se puede volver atrás. Es decir, si yo he salido con una chica, y resulta que diez años después que te doy cuenta de que era la mejor, no puede volver atrás y pedirle que se case conmigo. Porque eso, no mente a la chica, eso es lo que pasa. Bueno, los chicos también. ¿Vale? Es decir, que no puedes, una vez que tú has dejado a una persona atrás, no puedes volver. ¿Vale? Y la última condición es que tiene que ser de un amor. No es una cosa, esta condición se puede salvar. El problema matemáticamente es muy parecido si salís con más de una hora. ¿Vale? Bueno, y entonces tú dices, ¿en qué momento de mi vida? O sea, supongo, suponer que en el futuro vais a salir con veinte chicas o veinte chicos. ¿En qué momento de mi vida tengo que sentar la cabeza? Porque si elegís al azar, si decís, bueno, voy saliendo y me quedo con uno, el que sea este, tenéis una probabilidad, tenéis un cinco por ciento, perdón, de probabilidad de encontrar al idóneo, al mejor. O sea, y lo que yo quiero es, matemáticamente, maximizar mis posibilidades de encontrar a mi media naranja. ¡Joder! Es que es una aspiración legítima en la vida, ¿no? Vale. Ese es mi problema. ¿Cuál es? Bueno, perdona, hay una condición, hay una condición también súper importante que se me ha olvidado comentarla y es que tiene que haber una medida objetiva. ¿Por qué? Porque muchas veces este problema es que es muy difícil de resolver. Porque, no lo sé, una chica dice, bueno, pues fulano, me río mucho con él y lo paso fenomenal y le gusta hacer senderismo como a mí y fulano es, no es tan divertido, pero es alto. Pero muchas veces, como humanos que somos, pensamos así, ¿no? O esta chica, lo paso fenomenal con ella y esta me lo paso mejor, pero es que esta doña con el fornite. Pues, yo qué sé, ¿no? No tiene que haber una medida. ¿Vale? Es decir, tú tienes que tener alguna manera de decir, esta persona es preferible a esta. ¿Te explico? Bueno, ¿cuál es la estrategia habitual? Bueno, la solución matemática es esta. Hay una fórmula, ahora os explico en qué consiste esta fórmula, ¿vale? Pero ese problema es muy sencillo de resolver. ¿Cuál es la estrategia que normalmente usamos en la vida? ¿Vale? Pues, pues, aquí tienes, he puesto este caso, pero podríamos haber puesto cualquier otra, una chica y 20 posibles candidatos. Entonces, tú sales, tú ves el primero, no te gusta y dices, pues este no. Y recoges el siguiente, te lo encuentras por la vida y te pones, el siguiente, este chico, el del teléfono. Y resulta que después de un par de meses te das cuenta de que se está pegado al teléfono. ¿No? ¿Vale? El siguiente, el siguiente, este gordito, un poco, y el chico súper divertido, pero, ¿no te viene a dibujar la cosa? Pues no. ¿Vale? El siguiente, pues este, yo que sé, ¿vale? ¿Y tampoco te ha gustado? Bueno, pues lo dejas. El siguiente, el de la gabardina, es un poco chulesco. Pues resulta que no era buena persona. Venga, lo tachamos. Y al final, pues pruebas con el patinador o ya te ha gustado. ¿Y te cajones? Pero si hubieras esperado un poquito más, hubiera parecido este chico elegante de la chaqueta, que era el tipo ideal. O sea, y nuestro problema es cómo optimizar nuestra estrategia para asegurarnos de que nos vamos a encontrar con este. ¿Está claro cuál es el problema? Muy bien. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno. La fórmula que os he puesto antes os da la solución. ¿Vale? La fórmula que os he puesto antes os da la solución. Sé, porque esta charla la da otra vez, que todo el mundo está muy interesado en la solución. ¿Vale? La solución que es la siguiente. Tú consideras, de forma imaginaria, a todos tus posibles candidatos en la vida. Voy a suponer que tengo 20. ¿Qué pasa si alguien no es tan popular y no tiene 20? ¿O es súper popular y tiene 40? Ahora lo vemos dentro de un momento. ¿Vale? Yo tengo 20 personas en mi futuro. 20 hipotéticas personas. Las matemáticas te dicen que tienes que rechazar el 37%, es decir, los 8 primeros. Porque esa es tu prospección de mercado. ¿Vale? Esto te da un poco el nivel de lo que hay por ahí fuera. ¿Vale? Y una vez que has rechazado esos 8, el primero que venga que es mejor que todo lo anterior, ese es el único. Ese es el elegido. ¿Vale? Con esto, si seguís esta estrategia, que todavía se puede mejorar, pero solamente siguiendo esta estrategia, tus posibilidades de encontrar a la persona idónea pasan del 5 al 38,4%. Matemáticas. ¿Vale? Todavía es poco, porque 38%, 40% es un poquito más que un tercio. Es poco todavía. Pero el primer problema no es que sea poco. El primer problema es que uno no sabe con cuántas personas va a salir a lo largo de su vida. No sabe si va a salir con 20 chicos o chicas. No lo sabe. A lo mejor, yo que sé. Yo que sé. Yo que sé. Uno tiene una adolescencia y así, tiene mucho grado, es un poquito atractivo, yo que sé, lo que sea. Y luego, a los 20, yo que sé, se pone a hacer deporte y de repente se vuelve súper atractivo. Yo que sé. Puede haber muchos cambios. Pero bueno, no pasa nada, porque las matemáticas funcionan y entonces tú puedes plantear el problema en tiempo. Si tú empiezas a salir con chicos o chicas a los 15 años y quieres estar casado y cuando llegues a los 40, ¿cuál es chocetáquilo? La misma que ha funcionado para personas funciona en tiempo. Tú, hasta los 24, rechazas todo el tiempo. Te gusta, pruebas, pero no rechazas. Y a partir, porque es el 37% del tiempo, y a partir de los 24, a partir de los 24, el primero que sea mejor que todo lo anterior, los 24 es una buena edad porque ya estás acabando la carrera, Entonces, a partir de ahí, el primero que sea mejor que todos los anteriores, ese es el chico. Hola chico. Las empresas se verían en esta situación y tienen que inspeccionar 100 aviones. Inspeccionar un avión cuesta un montón de dinero. ¿Cuántos tienes que inspeccionar? ¿Se ha pasado de la hora? ¿Sí? El elegido me complica porque uno es maravilloso. ¿Qué pasa si uno tiene un poquito de tolerancia y en realidad se queda con el elegido o con uno que esté a un 5% de distancia del elegido? Con el segundo. Pero si el segundo está poco distanciado. Bueno, se puede demostrar matemáticamente que si uno voy a... que si uno permite en lugar de solamente el elegido con uno que esté lo que se llama en el percentil 95, es decir, que sea... si el elegido es el 10% pues que te quedes con alguien que esté del 95% para arriba. Tus probabilidades de conseguirlo usando esta estrategia son casi del 80% y si la tolerancia es del 10% resulta que está por encima del 80% y si la tolerancia es del 15% es casi seguro que encuentras el elegido. ¿Vale? Bueno, con esto voy a acabar. Espero... O sea, ¿qué gira yo con esto? Que os llevéis esencialmente dos ideas. Primero, que hay que abandonarse. Esa es la más importante. Y segundo, que hay un mundo fuera de lo que vosotros entendéis que es matemáticas. ¿Vale? Un mundo de cosas chulas. ¿Dónde? Porque somos personas. ¿Vale? Somos matemáticos, pero somos personas. Y... Y esto, o sea, ¿y qué son las matemáticas? Las matemáticas son una herramienta para pensar con verdad. Eso es lo que son. ¿De acuerdo? Para pensar con verdad en todo tipo de situaciones. De la vida o de la ciencia o de lo que sea. Eso es lo que son las matemáticas. ¿De acuerdo? Son un verdadero regalo para vosotros. Un regalo. No un coñazo, sino un regalo. ¿Vale? Se contan cuatro historias, pero en realidad hay miles de historias que se pueden contar como este. Más de poner. Gracias. Gracias.